Bien, bueno, vamos a repasar un poquito la consigna del día para que no se olvide la gente. Vos que estás del otro lado, que estás arrancando a 9 y media de la mañana, te vamos a estar acompañando hasta las 11. Por suerte, estamos acá para hacerte una mañana un poquito más feliz. Pero bueno, si tenemos que hablar de la consigna, hablamos otra vez de los arbitrajes. Qué difícil, ¿eh? No es una noticia muy feliz. Y es por eso que Horacio Elizondo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que está pensando en elegir a los árbitros a dedo. Y acá TNT Sports LA nos da tres opciones para que contestemos. Ya tenemos 2.232 votos. Muy bien, sigan votando. La primera opción dice, estoy de acuerdo. La segunda es una barbaridad. Y la tercera me da lo mismo. Claro. Yo creo que me da lo mismo como para no generar polémica. Pero en realidad, no sé si estoy de acuerdo. Sí, claro. Como que querés poner paños fríos, pero se te calientan los paños enseguida. Claro. No, es que entonces como que no te sale. No te sale. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a intentar igual. Para que usted no se loje en su casa, nosotros tenemos que mostrar tranquilidad, ¿no? Exactamente. Pero además... Templanza, templanza. Templanza. Seamos templarios. Sí, sí. Que es otra cosa. A ver, pero además Horacio Elizondo, sí, lo que... Él dijo, me hago cargo. Voy a proponer, y va a traer una polémica a eso también. Voy a proponer el VAR. El VAR para ser utilizado en la final de la Supercopa entre River y Boca, el 14 de marzo. Dijo, me hago cargo, voy a pedir el VAR para ese partido. Ah, la, la, la. Después lo vamos a... Me parece que lo vamos a... Sí, sí. A mí me... Es la cara que yo pongo, pongo cara de VAR en un River-Boca. ¡Ay, dolor! ¡Mamadena! Porque los hinchas están acostumbrados a la que... Siempre el hincha cree que lo perjudican, pero por lo menos hay una instancia que es el árbitro diciendo, no lo vi. No lo... Claro. Ahora, un árbitro pidiendo VAR, o los del VAR que dicen, che, fíjate, un estadio repleto. Mendoza. Se chequea la jugada. Sí. Y después del chequeo, el árbitro toma la decisión, y hay medio país que no está de acuerdo con esa decisión, y me parece que es como el VAR del VAR. Pero es que estás mirando, digamos. O sea, yo porque en casa veo otra cosa, y vos ahí ves otra cosa, con el barco, las cámaras, todo ahí, y igual ves mal. Chicos, fue un par de anteojos. Bueno, vamos a... Eh, pues, eh. Pasaba condicionando al árbitro. Aparte el speech era, ¿no? Pase amor, pase amor. Además, con el antecedente, un rato, por supuesto, nos vamos a explayar el antecedente de Lanús. Justamente. Justamente como el Libertador. Pero por supuesto. Se inventaron el VAR, dijo. Inventaron el VAR para perjudicar. Inventaron el VAR. Inventaron el VAR.